Colombianos, atención, el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, del Clan Aguilar, será imputado por la Fiscalía por millonario contrato durante la pandemia. Definitivamente este Clan Aguilar no aprende, señores, se parece al Clan Géneco, que el papá, los hermanos, los sobrinos, involucrados siempre en casos de corrupción presuntamente. Increíble que haya tenido que pasar tanto tiempo para que la justicia llegue. Pero la audiencia de imputación de cargos contra Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, ha sido fijada para el 12 de agosto a las 9 y 30 de la mañana en la Fiscalía, en la cual se enfrentará acusaciones por interés indebida en la celebración de contratos, especulado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos formales relacionados con presuntas irregularidades en un contrato ejecutado durante la pandemia para atender la emergencia del COVID-19. La investigación abarca un contrato para una plataforma tecnológica, cuyo valor excede los mil millones de pesos. En ese caso, también está siendo investigado César García, que era el director de la Oficina para la Gestión de Riesgos de Desastres del Departamento en ese momento. Sergio Orlando Ferro, supervisor del contrato. En junio del 2021, Ferley Sierra, que en este momento era diputado por Santander, presentó una denuncia ante la Fiscalía General, contra el exgobernador por la adjudicación de contratos millonarios durante la pandemia que habrían favorecido a empresas inexistentes. Este contrato tenía como objetivo proporcionar atención telefónica y asesoramiento sobre el COVID-19. A la comunidad de Santander no. Sin embargo, se sospecha que se efectuó el pago por un servicio que no se brindó y sin contar con el personal profesional requerido, según lo estipulado por el contrato. El contrato estaba programado para ejecutarse en un plazo de tres meses con un presupuesto inicial de 742 millones de pesos. Según la Procuraduría, se desembolsaron 13 millones mensuales. A pesar de eso, se realizaron dos incrementos adicionales en el presupuesto, elevando el monto total del contrato de 2.000 millones de pesos. Este procedimiento fue llevado a cabo con la empresa Advance Technology Solution Group SAS, cuyo representante legal es Viviana Ojeda Bernal. En ese sentido, la Procuraduría, respecto a todo lo anterior, cuestionó la conducta del exgobernador, quien aparentemente delegó en el director de gestión de riesgo la autoridad contractual para cumplir con la misión y las funciones inherentes a su cargo. Las acusaciones también fueron presentadas contra César Augusto García Durán, exdirector técnico de la Dirección de Gestión de Riesgo de ese departamento, quien firmó el acuerdo legal y contra Sergio Orlando Ferro, entonces supervisor del contrato. Ferro Dávila habría suscrito y aprobado las artes de supervisión del contrato sin reportar presuntamente el incumplimiento del contratista. Actualmente, las acciones bajo investigación fueron clasificadas por la entidad disciplinaria como una falta gravísima atribuida a una culpa grave. Pero vamos a escuchar al congresista Fabián Díaz, que definitivamente dice, la justicia no puede continuar a paso de tortuga investigando los casos de corrupción. Tuvieron que pasar cuatro años para que los entes de control llamaran a rendir cuentas al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Escuchemos. Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander, del clan Aguilar, está bajo las cuerdas. Y seguramente terminará condenado, así como en su momento fue condenado su padre, así como en su momento fue condenado su hermano. Este clan en Santander se ha robado y ha deshecho en nuestro departamento. Y hemos estado ahí para denunciarle, así como denunciamos a su hermano, le denunciamos a él en su gestión como gobernador. Le denunciamos y hoy en día, o más bien hasta hoy en día, es que terminamos viendo a los entes de control actuar. Y es que por una parte, el entonces diputado por el departamento de Santander, el profe Ferley, le denunció en época de pandemia y hasta ahora es que la fiscalía le llama a imputación de cargos por unos contratos que se dieron en pandemia por sobrecostos. Donde se pudo evidenciar cómo se robaron el dinero y aprovecharon incluso la pandemia, momentos de crisis que vivía la población para saquear al pueblo colombiano. Por otra parte, también en pandemia, nosotros denunciamos al entonces gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y hasta hace unos meses, hasta hace poco, la Procuraduría nos da la razón y le formuló cargos, justamente por sobrecostos también de más de mil millones de pesos. Y no fueron solamente estos. Ahí tenemos diferentes denuncias en el PAE, en diferentes contratos. Y hasta ahora, hasta que ya el gobernador dejó sus aliados en la gobernación que hoy en día tenemos, hasta que no terminó su periodo, es que en estos momentos los entes de control nos dan la razón. Por supuesto, bienvenida la justicia, pero no podemos nosotros seguir en este panorama mientras la Fiscalía y los entes de control andan a paso de tortuga, los corruptos, mafiosos, criminales y estos clanes van en Fórmula 1, claro, con carros robados. Es por eso que solicitamos que las denuncias que presentamos, y sobre todo en hechos de corrupción, no terminen dilatándose, no terminen perdiéndose en las mismas instalaciones de la Fiscalía. No terminen los jueces, no terminen los fiscales siendo cómplices del robo descarado que le hacen a la Nación. Porque esa es una de las tantas, cientos, miles de denuncias que hemos interpuesto. Y es triste ver cómo se roban los recursos y se terminan saliendo con la suya o sencillamente no pasa nada. Y si es que llegan a ser condenados a pagar irrisorias penas, devolviendo irrisorios recursos para pagar casa por cárcel en las mansiones que le robaron al pueblo colombiano. Es por eso que un llamado a la justicia, porque esto no puede seguir sucediendo. Y las denuncias que seguimos presentando no pueden tardarse uno, dos, tres, cuatro, cinco años cuando ya han terminado de robar y saquear al pueblo colombiano. Y eso es lamentablemente la verdad. No se puede dejar que la corrupción avance mientras esta gente hace de las suyas pues siendo gobernador o siendo alcalde, señores. Por otro lado, Gustavo Petro denunció amenazas. Acusa alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central, de planear su asesinato. A través de su cuenta X, el presidente cuestionó al líder guerrillero preguntándole si es verdad que tiene alianzas criminales para atentar contra su vida. El presidente Gustavo Petro ha lanzado serias acusaciones contra alias Iván Mordisco, del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC. Petro afirmó que preguntaría al jefe guerrillero si es cierto que ha ideado una alianza con la autodenominada Nueva Junta del Narcotráfico, una organización con sede clandestina en Dubái, desde donde operan para intentar asesinar con ayuda de francotiradores pagos, señores. Hay que prender las alertas. El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por la posible alianza entre alias Iván Mordisco y esta organización criminal internacional. Según el primer mandatario, esta alianza no solo pone en riesgo su vida, sino que también representa una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad del país. Textualmente dijo el mandatario, le preguntaría a Iván Mordisco si es cierto si se ha aliado con una autodenominada Nueva Junta del Narcotráfico, con sede clandestina en Dubái, desde donde deliquen para matarme con francotiradores pagos. Creo que el campesinado y sus propias bases armadas ilegales deberían saberlo. Ese camino no es el de las banderas rojas que usa. Es hora de desmantelar negocios ilícitos y hacer la paz con el pueblo de Colombia. ¿Cómo les parece? La publicación ocurre luego de que se conociera que un abogado de Nueva York dijera que entregó información a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de un posible plan para asesinar al presidente de la República. Señores, se prenden las alarmas sobre este señor Iván Mordisco que supuestamente lo había dado de baja Iván Duque, pagaron una recompensa, se la gastaron y el señor después apareció vivito y coleando. Por otro lado, también el presidente Gustavo Petro le respondió a los exmilitares que no quiere que se atienda a firmantes de la paz del gobierno Santos en el hospital militar porque aquí un vocero dice estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias si tenemos que bloquear la entrada y salida del hospital militar para que estas personas no ingresen. Lo haremos. No se puede negociar con la dignidad y seguridad de los usuarios dice acá el señor representante de los exmilitares. Muchos de estos firmantes del acuerdo de paz hoy están volviendo a delinquir. ¿Quién nos garantiza que nos haga un estudio completo de la seguridad del hospital para colocar luego una bomba o un atentado? No se está previendo tampoco. ¿Qué puede pensar un soldado de Colombia que llega sin extremidades, que llega totalmente afectado por la guerra a que lo atiendan al hospital militar cuando llegan tres o cuatro camionetas a llevar los firmantes con todo tipo de escolti de seguridad mientras a él le toca subir las escaleras en muletas o en sillas de ruedas? ¿Cómo pensará ese soldado que va a vivir la vida sabiendo que al lado de él en la fisioterapia al lado o tomándole medida a prótesis puede estar la persona que le colocó a las bombas? Eso no es dignidad. Eso es maltratar y revictimizar a nuestro pueblo. ¿Ustedes como fuerzas, reservistas, veteranos ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer plantón o qué es lo que le van a exigir precisamente al gobierno para que esto no se haga realidad? Esto lleva varios días de trabajo. Estuvimos en una mesa de trabajo con la viceministra. Le explicamos los pros y los contras. Luego hicimos una marcha frente al Ministerio de Defensa donde llegamos y dimos la vuelta completa y bloqueamos durante una hora el Ministerio de Defensa y estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y si nos toca bloquear la entrada y salida del hospital militar para impedir que estas personas ingresen para atentar contra nuestra seguridad téngalo por seguro que nos vamos a organizar y lo vamos a hacer. Con la dignidad de los militares y policías no se puede negociar. No es dándonos algo de bienestar como luego nos van a arrodillar y nos van a obligar a aceptar todo lo que el gobierno desee. Estamos de acuerdo que tiene que haber un proceso de paz. Estamos de acuerdo que tiene que llegar a ese punto pero no violando la dignidad y mucho menos la seguridad de nuestros usuarios del sistema de salud. Por eso se llama régimen especial. Está diseñado para militares y para sus familias porque se prevé hasta afectaciones siempre a su seguridad y nuestras enfermedades son únicas. No se pueden poner a vehicularnos y mucho menos a vulnerarnos atendiendo al lado de nosotros a los mismos subversivos que nos victimizaron. ¿Qué tal el señor acá opinando sobre la falta de humanidad frente a las enfermedades de un firmante de paz? Gustavo Pedro respondió frente a esto y dijo todo hospital público está al servicio de la ciudadanía todo el oficio médico está al servicio de la vida lo público no puede ser instrumento del egoísmo social dice el presidente de la república señores. Por otro lado resulta que el mayor Felipe Ramírez en una audiencia con la JET de reconocimiento a las ejecuciones extrajudiciales pidió o le hizo una invitación a Álvaro Uribe Vélez para que reconozca las presiones que ejercieron y que derivaron en las masacres escuchen el informe tremendo esto señores Uribe no ha querido aceptar esto ya han sido condenados coroneles sargentos tenientes capitanes y Álvaro Uribe Vélez no reconoce esto de reconocimiento de la justicia especial para la paz de la aceptación por parte de 74 exmilitares en delitos relacionados con el caso denominado como falsos positivos escuchemos generales comandantes de brigada que fueron relevados del mando por no cumplir con la política de seguridad democrática quiero hacerle la invitación pública al señor Álvaro Uribe Vélez quiero hacerle la invitación pública al general William Fernando Pérez La Iseca para que reconozcan las presiones que ejercieron sobre sus subalternos que derivaron en estas masacres no tengo nada más que decir señor Ramírez usted menciona este tema de las presiones en qué consistían esas presiones exactamente su señoría basado en mi situación directa yo entré a la escuela militar con una intención yo quería ser general para conseguirlo le exigían resultados hágame el favor ojalá Álvaro Uribe Vélez algún día reconozca pues este hecho lamentable esto no por otro lado ustedes recuerdan a Cristina Lombana la magistrada uribista que pues ha beneficiado a varios políticos diciendo que pues precluyan casos como el de Arturo Char y demás pues la señora se molestó porque dejaron en un magistrado pues el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Arsón Chaverra salió a opinar sobre esto y pues vamos a verlo pero recordemos los titulares de la señora Cristina Lombana Lombana jueza a la que le falta el juicio titulaba una columna de Cecilia Orozco donde dice la magistrada Lombana había ocultado que trabajó en la oficina del abogado Jaime Granados apoderado principal de Uribe otro titular a Cristina Lombana en su momento se le asignaron casos de la parapolítica Gerson Chaverra dice esto en la época de la parapolítica no había reparto había una comisión de parapolítica y a ella se le asigna absolutamente todo lo que tenía ¿por qué? ¿por qué paramilitarismo para esta magistrada? magistrada Cristina Lombana propone precluir el caso de Arturo Char por contradicciones en los últimos testimonios de Aida Merlano y así señores hay una infinidad de titulares sobre esta magistrada pero el que más nos importa es que la magistrada Cristina Lombana se mostró en desacuerdo a la sala de instrucción junto con el presidente Gerson Chaverra ¿por qué? porque determinó que el expediente por el entramado de corrupción de la unidad nacional de gestión de riesgo seguirá en manos del magistrado Misael Rodríguez ¿por qué lo quieren redirigir a otro magistrado? ¿habrán políticos implicados presuntamente? vamos a escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia la instrucción y se hizo la reasignación correspondiente porque como le indico todos ellos son competentes y el rol del ponente en un caso es un rol eminentemente de adelantar una instrucción para cuando ya la encuentre con la suficiencia aprobatoria llevar una propuesta de decisión de fondo a la sala presidente ¿qué se le respondió a la magistrada Cristina Lombana? ¿ella fue la que elevó ese escrito al despacho del magistrado Misael? ¿ya se tiene que atener a lo que ustedes resolvieron? en el debate de la sala de instrucción y que fue un debate o un encuentro muy respetuoso muy armónico la conformación de las salas tiene la virtualidad de que se delibera en el marco de ella y los magistrados están en el derecho de exponer sus puntos de vista esta decisión que se adoptó la doctora Lombana por eso fue una decisión mayoritaria no estuvo de acuerdo porque ella puso de presente su punto de vista porque consideraba de que esa decisión mayoritaria no debiera de adoptarse y hoy volvimos a deliberar sobre el tema ella mantiene una línea de pensamiento respetable pero igual la dinámica propia de estas corporaciones muestran que las decisiones se adoptan de manera mayoritaria pueden ser unánimes o de forma mayoritaria y en este caso mayoritariamente la sala acordó variar la asignación de una investigación en cabeza del señor presidente de la sala de instrucción y esa decisión se adoptó en la sala extraordinaria del 17 de julio y fue ratificada en la sala extraordinaria del 18 de julio donde la magistrada tuvo oportunidad de poner de presente su punto de vista se volvió a debatir se volvió a votar y la sala ratificó nuevamente el hecho de que se variara la asignación de esos procesos y asumiera como magistrado sustanciador el presidente pero ella estuvo presente en esa primera deliberación ella si estuvo presente claro ella en la primera deliberación estuvo en un primer momento cuando planteó su punto de vista luego por razones de trabajo es que aquí no se ha hecho nada con secretismo en absoluto no ella no se ha hecho nada con secretismo aquí todo ha sido público ella participó en la primera deliberación y puso de presente su punto de vista pero tuvo que retirarse porque tenía una dirigencia judicial para realizar se adoptó la decisión correspondiente de manera mayoritaria habiéndose escuchado y valorado su punto de vista habiéndose escuchado y valorado su punto de vista y se adoptó la decisión al día siguiente se volvió a abrir el debate en sala ordinaria también con la magistrada y ella puso de presente su punto de vista respetable pero no compartido por la mayoría y las decisiones se tomó mayoritariamente y nuevamente estando ahí presente mayoritariamente cinco magistrados ratificaron la decisión soberana de la sala que no tiene pero en absoluto nada irregular porque por Dios no es un tema de falta de competencia es un tema para racionalización de trabajo distribución de trabajo que designan en una misma línea de investigación a un magistrado sustanciado se ratificó la decisión por cinco magistrados de que la esa investigación la que tenía el magistrado Larcón y las otras investigaciones que generaron una compulsa de copia para seis congresistas fuera adelantado por el presidente de la sala de instrucción como vocero de la sala como un tema de mantener una unidad investigativa hay un mismo contexto fáctico y evitar dispersión y eso fue lo que se hizo hoy volvimos a hablar del tema de manera serena de manera tranquila y evidentemente nuevamente y en eso como presidente doy respaldo a esa determinación porque la encuentro ajustada a derecho y se volvió a deliberar sobre el tema se pusieron de presente los puntos de vista y nuevamente mayoritariamente la sala de instrucción ratifica su compromiso con la transparencia y la independencia en el curso de esta investigación esto no tiene nada ni de irregular no tiene nada de oscuro son situaciones de asignación de reparto que incluso acá en el seno de la sala de acción penal de la corte se ha hecho en la época de la parapolítica en la época de la parapolítica no había reparto había una comisión de parapolítica y a ella se le asignaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el tema de la parapolítica sin que se sometiera a un tema de reparto para un magistrado y o para un magistrado z o sea que son líneas de trabajo interno adecuadas porque lo más importante es uno que la regla de competencia está en cabeza de todo dos que las decisiones no las toma el magistrado sustanciador el magistrado sustanciador adelanta las pesquisas pero cuando es el momento de definir si se vincula mediante indagatoria a un determinado procesado de definir la situación jurídica con medida de aseguramiento o no o cerrar la investigación para calificar el mérito del sumario con resolución de acuación o con preclusión es de toda la sala ah como les parece señores y es que aquí la discusión es que le quitaron esta investigación de la unidad nacional de gestión de riesgos al magistrado Alarcón porque habían filtrado el interrogatorio que le hicieron a Olmedo López entonces quedó en el magistrado Misael Rodríguez y ahora la señora Cristina Lombana pues no está de acuerdo con que quedara con este magistrado la pregunta es ¿por qué? ¿qué políticos andarán metidos en todo este entramado de corrupción? ¿ustedes qué opinan colombianos? ¿qué tal esto? por otro lado no le duró mucho la libertad al señor Ñoño Elías y tampoco a Musa Besaile no porque resulta que en las últimas horas capturaron a estos dos por la condena en el caso de Fonade los dos excongresistas fueron capturados en la madrugada por el caso Fonade en el que ya fueron condenados los excongresistas Bernardo Miguel Ñoño Elías y Musa Besaile ambos de Sahagún de Córdoba fueron recapturados en la madrugada de este viernes por la condena en contra de ambos que se ratificó en la Corte Suprema de Justicia por el Fondo Nacional de Desarrollo Fonade en donde habrían tenido intereses para los cupos indicativos a través de contratos y proyectos de desarrollo en todo el país por ese mismo hecho también es investigado el embajador de Colombia ante la FAO Armando Benetti en el caso de Ñoño Fuentes le confirmaron al colombiano que fue una entrega voluntaria en Cicelejo el caso Fonade tiene varios años de investigación por intereses indebidos en la contratación de esta entidad que funcionó durante el gobierno Santos y fue cuestionada por indagaciones periodísticas por convertirse en un fortín de mermelada para congresistas concretamente Besaile y Elías se les condenó por direccionar contratos para las interventorías de proyectos de vivienda de interés social y firmas de personas cercanas que no tenían las condiciones para hacer dichas interventorías pero los dos también fueron condenados Elías por el caso de Odebrecht y su relación con el escándalo más grave de corrupción de los últimos años y Besaile por comprar magistrados en la Corte Suprema en el cartel de la toga pues señores enfrentarán una condena señores vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia y a cuántos años los tendrán ¿no? colombianos hasta acá este video pronto revelaremos más detalles sobre esta captura muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video hasta pronto